y tenemos a silvia y isidro hola cómo se encuentran saludos bien bien tiene chale por raza de cariza por ahí viene otro grupito bueno yo creo que la competencia se va a poner buena porque vienen un montón de niños bajando de diferentes escuelas y todos vienen a competir así que para todos mucha suerte y que ganen todo el tiempo el mejor hasta pronto